A veces está, en Avianca tienen audífonos A veces aquí los ponen, en estas partes también, pero no hay nada Pero así como así la gente se los lleva Se los lleva, pero es que son desechables Son unos bien bajeritos que no valen ni un dólar Solo son para el viaje prácticamente Hoy va, hoy sí es más relajada o igual que el primer viaje, el primer vuelo Más feliz o más relajada, o sea, también ya más contenta También más relajada, pero más feliz Porque ya va a llegar a Cancún Lástima que vamos a llegar de noche, no va a alcanzar a ver Cancún Ah, cierto, pero de noche sí va a lograr ver, o sea, todas las luces así Los edificios y todo eso Ah, los edificios con luces Aquellos edificios que tenían como luces rosadas también, me acuerdo yo que está ahí No sé cómo que se llama Oye, ¿tu hubo algún sueño cuando estaba pequeña de viajar en avión así como este? Fíjese que nunca me imaginé que iba a estar en un avión Pero sí tenía el sueño, la esperanza, o sea, de chiquita cuando miraba un avión allá en el cielo y decía algún día me quiero subir Yo me acuerdo cuando pasaban los aviones de los militares así Yo creo que uno de pobre, la mayoría soñamos por lo menos con eso Alguna vez, alguna vez quiero subirme en un avión, estar adentro de un avión Yo en mi vida pensé yo, yo solo los miraba Yo tampoco Es bueno soñar, mirá Ajá Ya ve, por eso a mí me hacían burla de que yo soñaba en grande Que era lo que yo sí quería estudiar, era para manejar estas cosas Ah, piloto Se nota, en tercer grado se quedó Pero este era lo que yo quería Se nota el interés que tenía Pero después Sí tenía interés cuando estaba estudiando en tercer grado y salud Tienes demasiado Tienes demasiado Tienes un montón de carreras que tienes que hacer en un montón de idiomas No es eso, es lo caro No, es lo caro Es lo caro Ah, el hijo del alcalde está estudiando pelotos Sí, es pero Pero eso es lo carísimo Es caro, sí Mamá, pero un muchacho de los muchachos de la José de Aranjo ¿Querían de eso? Ah, también Estupendo Ah, bueno Uno de los apellidos Mata Yo digo al muchacho que es de la mona De la mona, familia ¿Es familia de la mona? ¿Es familia de la mona? ¿Puedes estar estudiando pelotos a tu chino? ¿Y eso ganan bien vacaciones? Sí, sí, relativamente Depende de la experiencia Cuenta mucho Cuántos viajes o cuántos vuelos le den a la semana o al mes A qué países vayan En qué aerolínea también estén Qué aviones sepan manejar o puedan manejar ¿Y tú sabes que va a que lleva la responsabilidad de llevar a gente? Si el avión se estrella Tiene que estrella el camino Aunque a mitad de que la gente esté desembarcando El avión tenga la posibilidad de explotar y que él se muera Pero él no puede, aunque ya aterrizó, no puede salir corriendo y dejar a toda la gente ¿Y si hace eso y si se va? Lo lleva en un tribunal Pasó con un maestro de un barco Es lo mismo para un barco Él se fue antes y dejó la tripulación, dejó a alguna gente Y como el capitán es el encargado prácticamente de guiar la evacuación Entonces, él sí conoce como se llaman los protocolos de evacuación Entonces, si lo haces antes, probablemente te meten preso porque pusiste en riesgo o mataste o murió gente por vos Entonces, es una obligación previamente Esta es como la historia del barco que se hundió en la barra Dicen la gente, los barreños Que cuando ese barco se hundió y que el capitán O sea, iba la hija con él Y que vino el capitán y rescató a la hija Dicen que la dejó así como en la orilla de la playa Y ya luego él vino, se despedió de ella y regresó otra vez al barco a ahogarse Bueno, eso es lo que dices, cuéntanos, barreña, por qué es el nación Ay, como ya no es barreña No, es que no es decir, es que, mire, sinceramente no soy barreña Te avergonzaste del barreña Pero también, pero también Pero sí, te avergonzaste del barreña Sí, me considero barreña porque he estado el tiempo aquí Pero te avergonzaste de ser barreña No, camarón Siempre lo has dicho, fuera de cámara lo decís Sí, sí Fuera de cámara lo dice cada rato Y si acordaste Cuando vaya llegando a la barra en julio Todos estamos detestidos Siempre lo des No, no decimos lo contrario Ay, yo la gallesta Ah, pues no, no, no lo estoy diciendo No, o sea, imagínense que quiero ver ¿Cuántos años tengo que vivir ahí? Como unos 7 años Dicenlo Dicenlo Dicen que cada día de su vida que pasó en la barra Dicen que lo han detestado tanto No, se arrepiente de cada Bueno, algunas cosas sí, pero de otras no Vaya, ya ves, eso lo retimos No, pero es que no hablo de la gente, sino que las malas experiencias que uno también a veces pasa Como por ejemplo, una mala experiencia en la barra Todo con la gente, va O sea, todas las malas experiencias han sido con la gente en la barra No, no todo Sí, ves, ¿cuál es todo lo que nos contaste aquí a ver? Yo no les he contado nada Cuando no te apoyaron, que el certamen de belleza Pues sí, pero no era obligación que me apoyaran Pues sí, pero fue mala experiencia y fue con la gente Sí, pero no era obligación La ves de la cuarentena Ah, pero es que esa era la vida personal con otra persona Vaya, pero igual no pudiste Imagínate que después de que esa persona se portó mal conmigo Yo fui a comer el restaurante A comer el restaurante ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Tenía hambre? ¿Qué va a ser? Pues sí, pero imagínate ¿Qué tiene que ver eso? ¿Tenía que vos apoyarías a otro lugar? Ah, cuando la ves No, pero se apoyando yo a otro lugar Ay, es que la conveniencia Esa era conveniencia, hija Es que la conveniencia y es muy rica No, tiene nada que ver en realidad Pero sí, he tenido varias experiencias ahí en Navarro O sea, alguna sí se arrepiente Uno, imagínese que usted cuando estaba joven O sea, cuando era bien dicho así O sea, me imagino que tuvo como malas experiencias Y usted no se arrepiente alguna ¿Qué es lo que ha hecho? Mmm, mala experiencia que me arrepienta No, no 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 Como por ejemplo Ajá Porque malas experiencias son como Qué sé yo La pobreza que vivimos fue mala experiencia Pero por qué Ni tanto No fue nada fácil Porque de eso se aprende bastante Es que están nuevos ¿Qué otro tipo de mala experiencia? Ah Quiero ver, por ejemplo Ah, quiero ver No sé ¿Qué otro tipo de mala experiencia? Ah Otra mala experiencia Una vez que me tocaba actuar en una obra Y se me olvidó lo que iba Y me quedé como tonto pensando Pero era con los Pero era en el aula, menos mal Ah Pero después la fuimos Después la fuimos a A representar en otro teatro Ya un teatro grande Y ahí sí me salió bien Y después todo contento Ah, vaya Por eso no es mala experiencia Así es de que Más la experiencia en realidad Que yo recuerdo Y así Ninguna Que haya marcado mi vida No, lo que pasa es que A veces la gente se queja La musiquita con audífonos O si no, vaya bien A veces la gente se queja De ¿Cómo se llama? De que los tratan mal Que los humillan Que los miran de menos Ah Y a veces no es así Pues sino que No, bueno Por ejemplo A mí me han pasado Varias experiencias No les puedo decir Pero así Pero así O sea En un momento de mi vida Yo sí me he llegado A repetir de los niños Menores De hecho Y a veces 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 Yo digo Por ejemplo Ya tuve una mala experiencia Ya no lo voy a usar Eso Voy a aprender Y ya no lo voy a usar 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 Ah ese tipo de mala experiencia Fue mala experiencia Fue mala experiencia Para vos A ver ¿Quién es? No hombre Yo hubiera sido Fuera Me recuerdo mejor Que tuviera la vida De mi infancia O sea Usted lo ve así Pero cuando Recuerda que Cuando su mente Usted no la había desarrollado Pues sí Pero ahora Que ya la desarrollaste Está inocente Ahora que ya la desarrollaste Y vos Sabes lo que pasó No dirás Gracias a Dios No Ay Es que Este Fulio Ah Como a ver Si vos dijeras Es que Bueno Mujeres Diferentes Pero Hombre Pues sí O sea Eso es lo que me refiero yo O sea Una mujer Sí Sí Porque Pues sí Va a ver feo A la fuerza Lo mataste O sea Un Pues sí Un hombre O sea Un hombre Que una Una bicha Ni que era Estaba vieja No que bicha Sí Le recordamos Que en caso De que tenía Depresión En la carina Ya tenía 12 años Julio Ya Ya Que ellos Pueden Preguntarle A tus hermanitos Que tienen En ocho Como Douglas Y si es Mala experiencia Para él Bye Pero Porque han crecido En un mundo Diferente Al que yo crecí Y vos creciste Un mundo de maravillas Ajá Todo era montaña Si fuera a conocer Donde yo crecía Tienes que dar Mirado Aquí Llega Como gasolimada Gasolina Está nuevo Pero aquí Antes Que un viejo Nosotros mismos Lo vamos a entrenar Pero está grande Mira Igual que A Kelvin Y cuando Cuando está lloviendo Así No se siente Más feo Solo Cuando pasa Por las nubes La turbulencia Entonces ahora Habrá más Más turbulencia Así como Que esto De Cholo XA 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 D Que feo Aquí Están las instrucciones Ve Aquí Venga Código QR Para conectarte Pero creo que hasta Que ya va elevado Lo encienden No Este sí Este sí es otra Categoría Sí Este sí es otra Ah Sí Pero ahí están las instrucciones Cómo conectarse Creo que están más tarde Pero hasta Cuando ya va elevado Place Gracias Este es solo media Una hora y media Epa Y recibo Este es para el salvador Aquí Chivo Ah Sí Un vuelo 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 Son desechables Esto con Con la pandemia No es poco Un vuelo Pero Un vuelo Un vuelo Un vuelo Un vuelo Un vuelo Gracias Gracias Un vuelo Un vuelo Un vuelo Un dólar No No Un un dólar Por gusto Lo van a regalarme Pero fíjese Que comprar vuelos Así como estos Que han estado Baratos Vaya la pena Porque este Ni siquiera Ni siquiera 300 dólares Dos vuelos Al final Cada Cada Digamos Cada trayecto Pesanle Como En 50